Bien, entonces ahora estamos con un nuevo práctico de cuarto año. Le estamos dando duro y parejo al cuarto, me parece. Bien, cuarto año, pero en este caso nos vamos al práctico número 8. Bien, bien, bien. Práctico número 8 de cuarto año. A ver, ¿qué nos dice? Realice la siguiente planilla. Todo lo que está en negro es lo que me da. Sí, lo que da el ejercicio. Lo que da el ejercicio. Agregue arriba de la planilla una celda que informe la fecha actual. Entonces yo puse fecha y la fórmula para que siempre me dé fecha actual. Igual hoy... Aquí un consejito. Siempre cuando trabajás con las planillas, siempre trata de no irte siempre a lo más arriba de todo. O sea, deja un poquito de... De espacio. Sí, por ejemplo, ahí yo quiero agregar uno, me voy a insertar fila y a la hora de imprimir no vas a tener problemas. Si no, es como que va a estar muy pegado al margen. Sí. Entonces es un consejito. Siempre hay que tratar de dejar uno o dos renglones para poder empezar. Excepto que obviamente el ejercicio te lo pida que lo hagas ahí, ¿no? El ejercicio te lo pide que te lo hagan a uno. No, no, en este caso no, pero como a veces me lo pide por eso... Si te lo pide, bárbaro. Y si no, siempre dejamos un par de renglones. A ver. Bueno, arriba agregue el informe de la fecha actual. Agregue una celda que tenía... Esta no me lo daba, la agregue yo, la celda. Puse cotización del dólar y 0,93, que es re falso, pero bueno. Oh, exacto. Ordené teniendo en cuenta el nombre de la revista, ¿sí? Entonces yo lo que tenía que hacer era... Acá me daba otro orden de la revista. Yo lo que puse fue elegí todo, ¿sí? O sea, todo lo que la parte de la tirada, la que se vendía, más las ventas que se realizaron. Y puse ordenar ascendentemente de A a Z y ahí se modificó. Y ahí quedó ordenada todas las revistas en orden alfabético. Alfabético. De la A a la Z. Bien. Dice. Bueno, calcule ventas en dólares y utilice una referencia absoluta de la celda que contiene el valor de cotización. Entonces yo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer la fórmula... ¿Cómo? Acá, ventas en dólares. Bien. Bueno, yo lo que tenía que hacer era... Yo tenía la celda de la venta. Yo sabía cuánto era la venta, pero la tenía que multiplicar por la cotización, ¿sí? Y tenía que transformarlo en absoluta. Para transformar en absoluta a esta celda, lo que se le hacía era colocarle... Bueno, le hace ese F4 y ya le salta el signo peso delante de cada uno. Y ahí yo ya sabía la venta que se hizo, ¿sí? A ver, pregunta. Si yo tengo... Te voy a decir un número, no por decir un número, no por lo de acá. Si yo tengo, por ejemplo, mil pesos en dólares, ¿cuántos serían mil pesos? Y lo tengo que multiplicar. ¿Cuánto más o menos serían? Y si el dólar está así, tiene que ser menos, porque sale 0,93. Mirá, vamos a poner el real, porque acá hay un error que no te estás dando cuenta y yo ya lo calé a penalescita. ¡Ah! ¡Ah, no es lo mismo, mi querida alumna! Lo dividí, era siempre la dividir. Ojalá tendríamos que multiplicar el dólar. Si lo multiplicamos, tenemos una moneda recontrafuerte. Imaginate, si yo tengo más o menos mil pesos, vuelvo a preguntar, ¿no? Para que se entienda la cuestión. Si yo tengo mil pesos, pesos argentinos, y quiero, en este caso, que estos pesos argentinos, lo tengo que cambiar en dólares. ¿Cuántos dólares me darán más o menos, estipulado? Y mil, y ahora está ocho. Te darán más o menos, cada 100 dólares son 80 pesos, más o menos. No, menos, menos. Ponele, ponele, más o menos. 80, y 800. ¿800 dólares, no? ¿800 dólares, mi querida? 800 dólares, sí. No, mil pesos, sería así, 800 dólares, mi semana. O sea, que si yo multiplico 800 por lo que es la cotización del dólar, ¿me va a salir esa cuestión? Claro. Me parece que no, ¿eh? No, el dólar está más alto. Yo tengo que dividirlo. Bueno, ¿y entonces? Yo tengo que hacer mil dividido la cotización. Claro. Sí, que está ocho. Sí, mirá, hacemos una cuentita acá, por ejemplo, mil, ponele. Yo como para sacarte la duda. Tenemos mil, mil pesos. Pone acá lo que está el dólar. Y está, ponele nueve, le redondeamos. No, no, vamos a poner, acá estamos redondeando, ocho puntos, lo que sea, ocho coma, lo que sea. Ocho, ochenta y cinco. Bueno, por ejemplo, eso sería, bueno. Ahora, yo quiero saber, si yo tengo mil pesos argentinos, si yo tengo en este caso cambiar, sabiendo que la cotización es ocho, ¿cuántos dólares me darán? El resultado lo quiero acá. Entonces yo pongo igual y hago lo de esta celda, dividido lo de esta celda. Sí, y ahí el resultado, pará, 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 de esta celda. De esta, de esta. Ah, o sea que el resultado me va a dar ahora en dólares. Gente, ciento doce. Ajá. Ah, era dividido. Como dijiste ochocientos. Sí, ya me fui, me fui. Por eso te digo, no me cerraba. Lo estoy haciendo multiplicar. Entonces, ciento doce dólares, ¿correcto? Sí. Esos ciento doce dólares equivalen a mil pesos argentinos. Claro. Y para realizar esa cuestión, vos lo que hiciste, sacas una división. Una división tenía que ser. No una multiplicación. Yo hice una multiplicación, claro. Bueno, ahí encontramos un error, ¿viste? Bueno, formato de celda, vamos a borrar contenido. Bueno, entonces corregimos. Y ya que está, corregimos ahí la cotización del dólar. Vamos a poner una cotización de hoy en día, por ejemplo. El numerito ese que vos pusiste por ahí, creo que es mucho más cercana de lo que... Vamos a ponerle ocho coma ochenta y cinco. Bueno, esa es la cotización, ponerle del día de hoy, ¿no? Bueno. Bueno, y acá yo lo que tenía que hacer entonces era, en esta parte, agregar, dividir, enter. Ahí está. Ahora me cierra más. O sea, siete mil pesos, para, siete mil pesos equivalen a... ¿Lo vas a borrar? Sí. Siete mil pesos equivalen a setecientos noventa y un dólares. Dólares. Basado a la cotización que tenemos ahí. Entonces, después lo que hago es copiar la fórmula. Ahora sí. Ahora sí. Ahora me cerro. ¿Ves? Ochenta pesos, nueve dólares. ¿No? Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ah, bien. Te veo un poco dudosa. No, estaba mirando por qué tengo acá diferente, por qué tengo siete mil, yo le puse... Ah, porque están, acá están todos así y acá están ordenador alfabéticamente. Claro, están ordenador alfabéticamente, no coincide con la fotocopia porque se corrieron, digamos, los valores. Por eso, nada. Pero porque se corrieron también los nombres de las revistas por forma alfabética. Bueno, ahora tenía que ser el total. Totales, que serían los de abajo, ¿sí? Sí. Esta era la fórmula, era una suma. Sí. ¿Sí? ¿Para sumar el total de tiradas? El total de tiradas, que lo que tenía que hacer es igual suma y elegía el rango. Ajá. Y me daba la suma. El total de venta, lo mismo, copié la fórmula en lateral. Bien. Bueno, y acá también podría ser así. Nada más, nada más que una, obviamente, cantidad de cosas vendidas y la otra ya era... No, justamente por eso te iba a decir que no hagas eso. Ah. ¿Por qué? Bueno, eso. Porque acá estamos hablando de cantidad de valores. En pesos. En pesos. Y si vos haces el grigarrastre, te va a modificar esta cuestión. Sí. Y nosotros necesitamos que siga esta cuestión. Con pesos. Sí. Entonces, bueno, y acá si yo quiero hacer el total, sería igual suma, abro paréntesis, elijo el rango, cierro paréntesis, enter. Y ahí me da el total en doble. Ahora sí. Bueno, el promedio, ¿sí? Es igual promedio, elijo el rango, ¿sí? Y dentro de dos paréntesis. Está bien. Me sale. Acá me sale lo mismo. Bueno, acá lo vamos a tener que hacer. Igual promedio. Elijo nuevamente el rango. Está acá. Enter. Bien. Bueno, el mínimo es igual min, dentro del rango que yo elija. Entonces yo voy a hacer igual min, abro el rango, el paréntesis, perdón. Elijo el rango, y me sale el mínimo. Bien. Me da bien. Y el máximo es igual max, abro paréntesis, elijo nuevamente el rango, ¿sí? Y cierro paréntesis. Perfecto. De esta manera sabemos que tenemos el máximo venta en dólares fue de 791 dólares y el mínimo 9 dólares. Lo que se vendió. Obviamente y el promedio en general. ¿Sí? Bueno, me dice. Calcule el formato de moneda, que coloque el formato de moneda a la columna de ventas. Eso ya lo habíamos hecho. Y en la columna de condición, que la celda informe, pero bueno, acá es en base a las tiradas, ¿sí? Entonces, en la de condición, me dice que si la tirada es de 0 a 100, que la celda informe revista poco conocida. O sea, si es de 0 a 100, o sea, menor o igual a 100, perfecto. Que me diga revista poco conocida. Muy bien. Sí. La tirada es de 101. Acá dice 110. 110, dice ahí. Bueno, a ver, sí, de 101 a 1010, que diga revista especializada. Bueno, porque ahí yo le puse, como ve que dice, igual menor a 100, me incluye 100. Claro. Entonces yo le pongo que sea. Mayor o igual a 1001, a 1010, perdón. Que sea mayor a 1001, a 1010, perdón. Sí. Que diga revista de cholulo. Está bien. Caso contrario, que si la tirada es mayor a 110, que no. Si queda en el rango, que diga revista especializada. Y si la tirada es mayor a 110, revista cholulo. Perfecto, ahí me cierra. Entonces el rango que me quedaba era ese. Exacto. Bueno, yo lo planteé así. Está bien, está bien, está bien. Porque acá si es menor a este valor. Menor o igual a 100, revista poco conocida. Si es mayor. ¿Mayor o igual? No, mayor. Ah, bueno, entonces tendría que ser. No, pero acá me dice. ¿Qué? Mayor. Tirada, mayor a 110. Perfecto. Revista cholulo. O sea, sería 1011. Claro. Porque es mayor a 1010. 1011, 1012, 1013, todo lo que fuese, va a ser revista para cholulo. Caso contrario. Y si me queda en el rango, en el medio. Exacto, en el medio. Porque si no es mayor, va a ser menor. Claro. Y si es menor, obviamente, automáticamente pasa. Y diga revista especializada. Exacto, pasa este mensaje de la condición. Esa era la fórmula, sí. Y todo se basaba en base a la celda donde decía tirada. Y bueno, después lo que hice fue copiar la fórmula hacia abajo. Y me salió una especializada, especializada, cholulo, cholulo. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, dice después, dice, agrega una columna que informe el precio unitario en pesos de la revista. Precio unitario. Unitario. Entonces, yo tenía el valor de la venta en pesos y tenía la tirada. Entonces, el precio unitario, ahí sí hice bien una división. Hice, entonces, de 5, ¿sí? Que sería el precio de venta total, dividido la cantidad de revistas que se vendieron. Y ahí me quedó el precio unitario. Y lo que hice fue copiar la fórmula hacia abajo. Bueno, después yo le hice, le cambié algunas letras, le hice el relleno y le cambié los bordes y todo eso. Bien, excelente. Y ahí lo dejo así. Sí, 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 obvio, obvio. A ver, pará, a este lo vamos a guardar con otro nombre, ¿sí? Ah. ¿Por qué? Porque este ya está corregido. Inclusive, porque había unos errores dentro de este práctico, ya lo corregimos. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo archivo guardar? Me va a anular el otro y va a quedar con el mismo nombre. Y yo quiero, a este archivo, quiero guardarlo con otro nombre. Con otro nombre. Entonces, ¿me sirve el archivo guardar? No, archivo guardar como. Exacto, para que lo pueda guardar en otro lugar e inclusive con otro nombre. Guardar como. Perfecto. Es el mismo, pero yo le voy a poner. Corregido, corregido. T.P. 4, corregido. Corregido. Entonces ya sabemos que está corregido. Y guardar. Bien. Listo. Aparte le cambiamos la cotización. Sí, sí, aparte quedó más real, digamos, ¿no? Con la cotización así. Claro, porque los valores son. Exacto, son otros. Incluso en los futuros prácticos un consejito siempre.